Oigan, ¿alguien ha visto al inspector? Se me hace raro no verlo por aquí de mandón. Lo sé, en su Facebook publicó que iba a estar ocupado con proyectos como siempre, pero nosotros sabemos lo que significa, planes macabros. Tengo miedo. Yo escuché que fue a las Islas Malvinas hacerse un cambio de sexo, pero la operación salió mal y trasplantaron su cerebro al cuerpo de un robot. Ah, ¿por qué siempre que alguien desaparece piensas que lo convirtieron en robot, Randall? Eh, a ver idiotas, hay que aprovechar el tiempo y publicamos en su canal. Mmm, ¡sí! Bueno, primero que nada queremos pedir una disculpa por la falta de actividad de nuestro canal. Hemos estado muy ocupados con cosas personales. Ah, sobre todo yo. Por supuesto, JiffyR es una actividad personal. Pero también queremos anunciar que tuvimos un par de entrevistas en estos días. Una fue con nuestro amigo Doroxero y la otra fue con nuestro amigo Twinkie de Juegos con Mostachos. La verdad esos dos tipos me caen muy bien. Pueden dar clic aquí si quieren ver las dos entrevistas. En ellas nos preguntan cosas acerca de cuál es nuestro proceso e incluso algunas cosillas personales si quieren saber un poco acerca de nosotros. Y tal vez descubran quién es Calcetín. Y si ustedes quieren pueden hacernos preguntas directamente a través de nuestra página de Tumblr, que pondremos una liga en la descripción de este video. Y no desesperen, me tardo un poco dibujando las respuestas. Así que si quieren conocernos un poquito más, vayan y pregunten. Bip, bip, ¿qué hacen? Bip, bip, ¿por qué no están trabajando? Bip, bip. ¡Sácate las babuchas gachas, es roboinspector! Se los dije. Bip, bip, trabajen, trabajen, sean como chinos. Bip, bip. Oh, por Dios, su tirana no conoce límites. Bip, iniciando secuencia ininterrumpida de latigazos. Bip, bip. ¡Corran, chicos! Bip, bip, en realidad solo quería un abrazo. Bip, bip.